...produzcan una rotación interna de los miembros inferiores. ¿Ya lo han hecho? Sí, está. Este es cuando nosotros examinamos a un niño que viene caminando y rotando las piernitas hacia adentro, tenemos que pensar de dónde viene la rotación interna. O viene de la cadera, o viene de las tibias, o viene de los pies. ¿Cómo sería de las tibias? Pónganse, entonces, ya han hecho una rotación desde cadera. ¿Han notado sus caderas son, o sea, viene desde el muslo, se rota? ¿Lo han hecho? Sí, otro. Correcto. Sí, otro. Ahora, alineen, esto es muy frecuente y lo van a tener ustedes que ver en el serum. Ahora, alineen su tronco erguido, sus piernas derechas, y solamente la parte desde rodilla y tobillo hacia adentro. ¿Qué sienten? Como si hubiera un apoyo en varo, ¿no? En el borde externo del pie. ¿Lo están sintiendo? Es diferente al anterior. El primero ha sido con cadera y todo. Acá solamente desde rodillas hacia abajo. ¿Lo han sentido? Cómo el pie se apoya en el borde externo y lleva hacia adentro la punta de los pies. ¿Lo están sintiendo? Cierto. Correcto. Correcto. Ahora, nuevamente, alineados, derechos. Y solamente van a llevar hacia adentro los pies. Solamente los pies. Entonces, allí van a ver ustedes que es el piel que está hacia adentro. ¿Por qué les he pedido que tengan esa experiencia? Esa experiencia, de pronto les voy a pedir que tomen esa prueba. ¿Quién de ustedes tiene familiares niños? ¿Vive ahorita con algún niñito? ¿Ustedes están con algún niñito en sus casas? Para que ustedes lo hagan ahorita. Los vean caminar. Les doy, voy a, voy a esperar, voy a ahorita, son dos y dieciséis. Los, las dos doctores que tienen familiares niños que están en sus casas, para que los observen y después nos cuenten su experiencia. Puede que tengan algún problema en la caminata, puede que no. Puede que sea fisiológico para esa edad. Me dicen la edad y qué han encontrado. ¿Listo? Espero un ratito. Gracias. Un ratito que decir, unos diez minutos. Gracias. 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 Hola, doctor. ¿Alguna de las doctoras tiene algún dato? Sí, vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Alguna de las doctoras tiene algún dato, por favor? Sí, doctora. Muy bien. Voy a… un ratito voy a ver. ¿Con quién estoy hablando, por favor? ¿Con quién de las doctoras? Con Salvinita Laureana, doctora. Salvinita Laureana, correcto. Voy a poner acá la fecha. Hoy día estamos a 13, ¿no? 13 de… qué rápido. 13 del 8. Muy bien. Dígame, doctora Tabita. Voy a enfocarle su rostro, luego pasamos lista. Dígame, doctora. No la ubico acá en el… Sí, en la pantallita. Es su nombre aquí. Dígame, doctora. Ahí ya la ve. Ya la ve. ¿Qué edad tiene su sobrinito? ¿Qué edad tiene su sobrinita? No la ve. ¿Qué edad tiene su sobrinita? No la ve. ¿Qué edad tiene su sobrinita? Disculpe que no he bajado el volumen. ¿Qué edad tiene, por favor? Tres años. Tres años. Correcto. No. No. Neve años, doctora. Nueve años, doctora. Nueve años. Correcto. Correcto. Nueve años. ¿Y qué le ha anotado usted, doctorita? Bueno, no tiene ninguna o sea, anatómicamente está simétrico tanto en las caderas con las rodillas y en los pies, ¿no? Y el momento de pedirle que haga este, o sea sus pies los ponga lo rote su pie hacia dentro Tampoco no se nota normalita Correcto, o sea que si ella está puesta de pie están sus miembros inferiores alineados y las puntas de los pies están hacia adelante Sí Posición neutra de ella normal Cuando camina también no rota para afuera ni hacia adentro No, camina Puntas hacia adelante Muy bien Entonces, así como la doctora quisiera que todos evalúen Luego le vamos a pedir que evalúe también los pecesitos en media para ver si hay arco o no Pero eso va a ser después en caso de que ella se encuentre o a cada uno de ustedes Esto sí se puede hacer a un adulto también Muchas gracias doctora Tanita Un ratito voy a anotar Después vamos a ver al otro Al único Después estaba Otra doctora que estaba del grupo que iba a evaluar también a un familiar niño o niña Yo doctora Doctora Fátima Sí doctora Sí Dígame por favor ¿Qué edad tiene su familiar? Es mi sobrinita Cuatro años Cuatro años Cuatro añiditos Sí Bueno le mencioné lo que usted nos dijo que quedáramos o sea que flexionemos que rotemos primero las caderas hacia adentro Ajá y bueno que caminaste noté un poco que no conservaba tanto al momento de la caminata esa postura sino algo extraño pasó que el miembro derecho la rotación era más que la izquierda Esa es la operación que le hice y también cuando le pedí que rote a partir de las rodillas hacia adentro una rotación interna también me pareció lo mismo que el miembro derecho más que la izquierda hacia una rotación interna con facilidad Muy bien y cuando caminas en forma actual La derecha es la que más la mantiene hacia adentro Muy bien Entonces estamos viendo que hay una rotación interna y esto se va a encontrar con mucha frecuencia tanto Muchas gracias doctora voy a anotar Estos ustedes se van a encontrar tanto en el internado como sobre todo en el serún Son momentos en que ustedes van a encontrar que viene un niñito y lógicamente esto ustedes lo van a referir pero es muy importante que mientras vaya dando la referencia ustedes digan qué pueden ir haciendo las madres que lleguen porque por lo menos pasará 15 días o en lo mejor los casos una semana para que los reciba la especialista La primera pregunta que ustedes van a hacer es esto que está sucediendo es una rotación interna que viene desde la cadera desde las tibias o del pie mismo ¿Qué es lo que está provocando que rote? Muy bien ¿Y qué voy a hacer luego yo como médico? Vamos a pasarles unas laminitas unos videos y luego pasamos al tratamiento He encontrado acá la forma de escribir ya para que sea más provechoso Entonces voy a compartir Regreso a donde estamos todos y voy a compartir la lámina Muchas gracias porque es así como se se aprende mucho más rápido Mira a ver aquí estaba la pizarra Han podido este me dicen si se puede ver el se puede ver pueden ver mi pantalla ¿Qué dice el que todavía no? A ver de repente no la he he hecho tan correctamente acá vamos a ver convertir en pantalla un saludo Ahora ¿Ven la pantalla que dice este versión femoral? Ya se ve Correcto Sí doctor Entonces siempre ustedes hagan un cuadrito les voy a enseñar cómo hacer el cuadrito Ustedes examinan a un niñito y van a ver y van a decir este niño hace un cuadro o es desde la cadera desde la cadera o es de la tía o es de la pie izquierda Lógicamente, cuando escribimos, vamos a tener una letra más bonita que esta. ¿Ya? Entonces, o eres de cadera, o eres tibia, o eres del mismo pie. Vamos a repasar un ratito lo que es de cadera. Cuando es de cadera se llama anteversión femoral y es muy, muy frecuente. Va avanzando de a poquitos. En algunos casos resuelve espontáneamente. Pero tenemos que ir viendo que la causa es falta de fortalecimiento de algunos grupos musculares. Entonces, muchas veces se debe, está más ligado al sexo femenino, hay la actitud ligamentaria, se sienta en la postura en sástere invertido, que ahora vamos a ver cómo es, es mejor sentarse en el piso así como Buda, que le llaman oposición de indio. Algunos también recomiendo no sentarse en boca abajo, no dormir boca abajo. Miren, en la anteversión femoral, el fémur proximal está girado hacia adelante, con el trocánter mayor muy posterior. Miren qué importante. Hay toda, cuando vemos que un niñito o una persona está rotando su miembro inferior porque viene desde cadera, el fémur está girado. Por eso es que más adelante, a los 15, 20 años, hay dolores. Puede haber un genuvaro. Lo que está alineado, ya la rodilla se vuelve vara. Mira, en el recién nacido, la caderita, si ustedes recuerdan, tiene flexión de caderita, la reducción y rotación externa con coxa anteversa y genuvaro, eso es normal. Pero, ¿qué va a pasar si esto no se produce de esta modalidad? Puede provocarse una anteversión femoral. El fémur normal está antevertido, o sea, hacia adelante. Hay una, clínicamente se ve entre el primer y tercer año de edad. Y solito empieza a corregir. Pero, ojo, no nos confiemos. Ah, tiene un año, dos años, solito va a corregir. No, 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 no. Nosotros, como rehabilitadores, vamos viendo que hay que ir previniendo y preguntar en la familia, alguien ha sido así. Por eso es que muchos tratamientos se han retrasado. Dice que empiece a caminar, que empiece a correr. Y ahí recién empezamos a tratar y ya los músculos están contracturados. Por lo general es bilateral y simétrica. Si no es bilateral y simétrica, quiere decir que puede haber sido traumático. Miren, acá, esta niñita tiene anteversión excesiva. Todos estamos sentados muy suavemente. Vamos a ver si es que tiene, porque también en sentados se puede hacer la prueba. Pónganse sentados normales en su silla. Levanten un poquito sin provocarse dolor. Y lleven, como está la niñita, allí. A ver si pueden rotar. Si no puede haber esa rotación o muy poquito, quiere decir que no hay anteversión. Entonces, habría que ser colgada la piernita. Ustedes salgan así, colgada la piernita. A ver, vamos a ver. Todos sentados en una silla. Están sentados en una silla con las piernas colgando hacia abajo. En 90 grados estamos. Y su postura de columna recta. ¿Estamos todos sentados? Sí, doctora. Sí, doctora. Correcto. Entonces, ahora, ustedes ven, este es su muslo, su rodilla y la tibia que cae. Suavemente, nada de brujerades porque les puede doler. Suavemente lleven. Vamos a trabajar con la pierna derecha. Suavemente, la rodilla, desde rodilla para abajo, la llevan hacia afuera. La tibia. La están llevando suave, por cinco segundos. Listo. Ahí que quede. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Empiezan a sentir una incomodidad porque allí están provocando una rotación interna de la cadera. Vuelve a su sitio. El otro lado, igualita, rota para afuera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Alguien de ustedes, a todos les voy a preguntar para que todos estén en intervención el día de hoy. Doctor Fernando Fredes. Sí, doctora. Cuando ha hecho esta maniobra, ¿ha sentido por igual en las mismas caderas o una cadera más que otro? Por igual, doctora. Como que una pequeña molestia en la cadera. Ajá. Y que siente que está midi. Necesito que sientan. Ahí está neutra su cadera. Sientan como la cadera hace rotación interna. Se juntan también sus rodillas. Muy bien. Cinco. Muy bien. Doctor Raúl Garibay. Muy buenas tardes, doctora. Muy bien, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Haga, por favor, la misma maniobra. Sentado, ángulo recto. Todos van haciendo. Ya usted lo hizo. ¿Qué sintió, doctor? Doctor, ¿cómo sus caderas? Las dos por igual, una llegó más allá. ¿Cómo fue? Claro, doctora. Fue al inicio cuando hice con la derecha normal. Con la izquierda fue un poquito más, no sé, sentí un poco de incomodidad, pero fue un poco más en la izquierda lo sentí cuando hice la maniobra. Muy bien. Muy bien. Entonces, porque usted va a examinar eso con su niñito sentado en el borde de la camilla o en la falta de la madre. Y muy suavemente no le van a hacer el niñito gira para allá porque él no va a poder hacerlo. Ustedes van a agarrarle, pongan ustedes, una mano de ustedes va a ir encima de su muslito y la otra mano de ustedes suavemente le va a girar. La mano que ustedes van a colocar sobre el muslo del niño es para fijar. Y la mano sobre la tibia hacia afuera es la que va a dirigir y va a sentir hasta dónde llega porque no queremos que vaya más allá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos viendo si hay o no. Muy bien, doctor. Doctor Felipe González. Cártelas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo hizo? ¿Qué fue lo que ha experimentado cuando usted se ha sentado y hay esta prueba de rotación interna? Fue a nivel de las dos caderas, doctor. A nivel bilateral, una pequeña incomodidad, molestia, un dolor quizás. No tanto dolor, un comodidad, pero enamorado. Así es. Muy bien. Eso. Yo lo que quiero es que ustedes no hagan esa... Que les provoque... Es una prueba. Lo normal es que no haya anteversión. Y cada vez que se provoca eso muy fuerte, puede provocar un roce de las caderas, de las partes de la cadera y puede lastimar. ¿Ya? Entonces, no debe haber dolor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. O sea, vamos. No la repitan, sino es como cuando alguien se lo hace muy suavemente, como cuando le van a realizar el examen al niño. Muy bien, doctores. Gracias. Doctor José González, el delegado de este grupo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Sí, doctora. Bueno, en mi caso, la verdad, no sentí molestia en ninguno. En los cinco segundos aproximadamente, ¿no? No sentí la molestia. Quizás lo hice muy suave o no lo sé. Pero está bien, está muy bien. Quería, muchas gracias, doctor. ¿Alguien de ustedes camina con los pies hacia adentro o tiene la tendencia de llevar los pies hacia adentro, apreciados colegas? Nadie. Para poder hacer un ejercicio, igual les voy a enseñar. Seguimos acá. Entonces, esta posición en que se sienta la niña favorece la rotación interna de cadera, que no es conveniente. Mire, aquí está el niñito durmiendo, fácil de advertida hasta que se inicia la marcha, desviando la punta y los pies hacia adentro y las piernas arqueaditas. Esta forma es la más frecuente y suele acompañarse de genuvalo. ¿Qué quiere decir? La rodilla arqueada. Son arqueaditos. A veces puede haber pie plano alusvalgus asociado. Ocasionalmente hay una escoliosis secundaria a una dismetría de extremidades. Lo que ustedes han dicho es verdad, ustedes no tienen este problema, pero imagínense un niño que esté todo el día caminando con la rotación interna de la cadera. Con el tiempo, no muy lejano, se va a producir una lesión verdadera de cadera. Y como una pierna está más rotada hacia adentro que la otra, va a llevar a provocar una escoliosis. ¿Por qué? Porque habrá una extremidad que está mucho más rotada que la otra, por lo tanto va a estar más acortada que la otra. Por lo general, hay un lado que está más acortado, por eso es que ustedes han sentido en ambos, pero un mayor dolor o molestia o ninguna molestia en ambos lados. Por más que se forzó, no se llegó a revisar. Y a veces, hay un cuando se camina, una hemipelis está adelantada. Pónganse de pie, por favor. Mucha teoría, y lo importante es que entre ustedes practiquen. Vamos a ver. Roten toda la pierna para adentro. Toda la pierna, de modo que después se juntan las dos puntas de sus pies. ¿Qué notan? Que la cadera es la que se mueve. Aquí nos hablan de un adelantamiento de una hemipelvis. Entonces, te tomo una hemipelvis, va a estar más adelantada que la otra. Muy bien, ahí nomás, suave nomás. Correcto. Y va a estar ascendida. Ahí nomás. No hagan mucho esfuerzo, por favor. ¿Cómo vamos a examinar? Esta es otra forma de examinar. ¿Pueden ver bien la imagen? Puede ser, primero encuentran al niño de pie y ven rotando sus muslos. Las rótulas también están hacia adelante, ¿no? Cuando le digo que están las rótulas, no solamente la punta de los pies frente a frente, sino también sus rótulas frente a frente. Cuando el niño está en prono, vamos a hacer esto. Vamos a ver la cadera para llenar acá, si está comprometida la derecha o la izquierda. El higuito boca abajo. Aquí lo tenemos boca abajo. Y tiene una pierna, una piernita va a estar doblada, flexionada la rodilla de esta forma. Muslo, pierna, tobillo. ¿Están viendo la figurita? Sí, doctora. Entonces, eso es lo que está acá. Vamos a ver quién abre más, porque será una anteversión leve cuando esta reducción llega hasta de 70 a 80 grados. Moderada sigla de 80 a 90 y muy severa intensa, más de 90 grados. Entonces, vamos a ver acá. Ustedes, como examinadores, como médicos, van a poner una manito acá en el muslo y la otra manito acá en el lado interno de la pierna. ¿Hasta ahí va quedando claro? Entonces, lo que ustedes van a provocar para llegar acá a esta forma. Ustedes, acá es el examinador parado. Acá están ustedes como médicos. Un bracito llega acá y otro bracito llega acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, un bracito de ustedes llega al muslito del bebé y otro bracito de ustedes llega casi a su tobillo. Un poquito por encima del tobillo. Muy suavemente. Esto está fijo para que no se mueva. Y ustedes empiezan a rotar hacia afuera. Porque en medio... La línea negra es la línea media. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, con su bracito acá, van a procurar estar rotando hacia afuera. ¿De acuerdo? Pero no van a rotar. Por eso es que se fija el muslo. Para que no sea una falsa rotación. Porque lo que queremos es cuánto hay de rotación interna en la cadera. Lo fijan suavemente y empiezan a llevar hacia afuera. Y se va a medir con un coniómetro cuánto es desde cadera. Acá está por decir el coniómetro está en cero. Y cuánto rota hacia afuera. Y cuánto rota hacia afuera. Puede que empiece... Entonces, puede que llegue así. Este ángulo cuánto mide. A más abajo llega el ángulo. Más pegado a la camilla. Más amplio va a ser todo el trayecto. Y ahí va a haber una anteversión femoral. Y ustedes pueden medir acá en el derecho. Sí. En el izquierdo también. Pero más ahí en el derecho. Lo ideal sería que lo mida. Pero eso lo va a medir el rehabilitador. 6, 70 grados. Acá dirá, encontré más que 50. Quiere decir que no hay. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes saben cómo se examina. ¿Les queda claro, doctores? Cómo yo miraría desde acá. Cómo están mirando ustedes desde allá. La izquierda. Un momento. Una pierna izquierda. la pancita, está boca abajo el niño en su cabecita ustedes han sostenido acá el fémur sigue bajando aquí está el fémur aquí está la tibia pero sigue bajando y casi ha llegado acá aquí más o menos hay unos 80 grados 85 grados entonces veo el cuadro 80 grados es una anteversión moderada pero de pronto ustedes no van a medir el ángulo lo que van a hacer ustedes es ver si hay una anteversión femoral y la refieren inmediatamente al servicio de medicina física y rehabilitación para sus ejercicios pero yo les voy a enseñar qué ejercicio se hace este es su muslo aquí está la manito derecha de ustedes que le están sujetando el muslo y aquí está la manito izquierda de ustedes que está llevando hacia afuera su piernita del mebito aquí está la manito derecha de ustedes fijando el muslo aquí está su mano derecha de ustedes fijando el muslo aquí está su bracito izquierdo agarrando la parte interna de la pierna y abeduciendo ¿se entendió? ¿cómo van a hacer el examen? sí, dejo correcto si ven que se abre demasiado hay una anteversión porque tendrían que medir pueden medirlo con un boniómetro pero si no tienen cualquiera pero tendría que ser un equipo importante entonces si hay esa duda ustedes pueden abeducir quiere decir que hay anteversión femoral y comparan un lado y el otro lado muy bien pero resulta que de pronto aquí no te fijan acá y la pierna no llegó acá no llegó abajo la piernita llegó solamente acá está normal es lo normal que va a llegar no llegó ni a 40 grados 50 grados no llegó para nada a 70 entonces no tiene anteversión muslo vamos a ir en la en la torsión tibial seguimos aquí se puede ver aquí está una manito le fija la cadera o le fija el muslo fijar la cadera y se va rotando hacia afuera ven esta radiografía pasa en el método de RIDA donde la medición del ángulo formado por el eje del cuello el eje del cuello aquí está el eje del cuello con el eje de oficiario le miden este y debe ser máximo hasta 15 grados y de acá máximo hasta 15 grados para el tratamiento entonces vamos a ver el calzado ortopédico la horma recta o invertido pero no se ha encontrado un tratamiento ortopédico alguno que corrija la anteversión femoral ¿por qué? porque la causa no está en el pie la causa está en la cadera ¿y por qué está esa cadera así? porque hay un músculo fuerte y hay un músculo débil entonces tenemos que hacer un control muscular y hay que hacer ejercicio de fortalecimiento muscular de los músculos glúteos del semitendinoso del servimembranoso etcétera no sé cómo se hace algunos extremistas se van al tratamiento quirúrgico yo prefiero empezar desde muy temprano con el fortalecimiento aquí está la mi biografía vamos a irnos acá qué ejercicios podríamos estar haciendo el ejercicio que podemos estar haciendo a ver ustedes colegas vamos a poner acá en este muñequito en este me Entonces ahora, estando boca abajo. No, 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 no. Una extremidad, su rodilla. Una más corta. Y los brazos. Pueden estar poblados hacia arriba, que se sientan cómodos. Poniendo lado, hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijamos una extremidad muy suavemente, muy suave. Todo donde esté rojito va a ser la mano de ustedes. Fijan la extremidad. Y esta piernita vamos a trabajar con la derecha. En el color verde. Viene acá. Se dobla. Y se apoya en la camilla. En cuenta que esté suplecito. Me dejo entender. Y a esta pierna. Vamos a borrarla para que ustedes no se confundan. Y se torna de verde mientras hace ejercicio. Muslo. Rodilla. Y se la pierna. Y apoyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Como formando un 4, doctora? Pero está como en ángulo recto. A ver, échense ustedes, échense en el suelito o en una cama. A ver, échense una pierna estirada y la otra pierna doblada, sí, con un 4, puede ser, en ángulo recto, con su planta de pie apoyada en el suelo. La derecha, la izquierda extendida y la derecha con flexión de rodilla, flexión de cadera, flexión de rodilla y apoyada. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Correcto. Ahora, estas, las manitos, les va a servir de apoyo con sus codos doblados. ¿Por qué? Porque levanten los glúteos. Arriba, levanten los glúteos. ¿Ha podido levantar? Sí, doctora. Correcto. A un bebito le ayuda. La manito del médico le apoya acá, una y la otra manito a la altura de su glúteo para ayudarle a levantar. Y levanta. Entonces, de esa forma estamos fortaleciendo los músculos de la cadera que están débiles. y se está sosteniendo con sus bracitos y se está sosteniendo todo también con su pie. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Sienten cómo se fortalece? Correcto. El siguiente paso es que las dos rodillas, estando echaditas ustedes, sus dos rodillas están en 90 grados, o sea, están apoyadas en 90 grados, apoyadas en el piso. ¿Están, doctores? 90 grados, doctora. Así como estuvo a la derecha, ahora las dos, la derecha y la izquierda, están así. Y levantan sus glúteos. ¿Están? ¿Pudieron levantar glúteos? Sí, doctora. Correcto. Un ratito. ¿Quiénes son las doctoras que están respondiendo, por favor? ¿Cómo se llama, doctora? Guevara. Guevara. ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás han hecho o no han hecho? Sí, doctora, yo le pregunté. Ah, ya. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me preguntó, por favor? Ah, yo le había preguntado de las rodillas cómo deberían estar. Guevara. Guevara. ¿Cómo, perdón, tu apellido? Ah, Guevara. 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 Las ventanas a los doctores que no están participando. ¿Quién más puede, quién me puede decir Lisbeth? La doctora Lisbeth Guamán. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, estaba haciendo la exposición, doctora, y no se han tenido duda en la última exposición porque no podía levantar los glúteos adecuadamente. O sea, me dificultaba. No podía, claro, es que no junte tanto las piernitas hacia su abdomen, un poquito desplazados hacia adelante. Ya, doctora. Y allí levantar. Eso es muy importante que ustedes aprendan y lo hagan bien. Lo importante es que se sientan cómodos. A ver, todos echaditos, me van a decir, ¿qué es lo que sienten? A ver, doctora Lisbeth, echadita, no pegue las rodillas hacia el abdomen. Aléjelas un poquito. O sea, que esté el muslo casi en su extensión y doble. Está echada, ¿no? No senta. Entonces, echadita, los brazos al costado, se va a ayudar en elevarse con sus brazos. Apoyados en el suelo. Y ahí levante. Ahora, también pueden hacerlo con una pierna extendida. A ver. Doctor Pedro Lévano. Doctor Pedro Lévano. Va a hacer este ejercicio. Echadito el supino. Echadito el supino. Flexione una rodilla. Y apoye la planta en el pie. No muy pegada a su abdomen. La otra pierna se va a mantener en extensión. Ahora, levante la cadera con la pierna en extensión. Es un poco difícil. Es un poco difícil, ¿verdad? Pero se puede. Muy bien. Sí, sí se puede. Creo que hay que hacer un poquito más de práctica. Muy bien. O sea, la idea no es que le salga perfecto, sino que lo intenten, doctores. Doctor Pedro Guaylinos. Sí, doctora. ¿Cómo realizó la prueba? Flexioné la pierna derecha. La pierna izquierda extendida. La pierna derecha pegada al pie. Y levanté la puerta en la cadera. A ver, ¿y cómo fue? Sí, es un poco complicado. A ver, las dos piernas. Echado. Ya, echado. Flexione sus dos rodillas. Ya. Y levante los glúteos. Sí, sí, sí puedo, doctora. Correcto. De esa forma, todos deberíamos de hacer, porque se está estabilizando, se está estabilizando la cadera. Las doctoras que presentaron a su familiar fueron la doctora María Fátima, Fátima del Rosario y Tabita. Muy bien. Un puntito. Acá no sé cómo poner, incluir un color. Hay así. Sí, 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 sí. Las primeras doctoras que hicieron la prueba. Sí, doctora. ¿Su nombre, doctora? Las dos primeras doctoras. ¿La doctora primera que hizo la prueba? Lauriano, doctora. Lauriano, ¿no? ¿Tabita también con su sobrinita e hizo usted la prueba en su persona u otra, doctora? No, yo hice a mi sobrinito, doctora. ¿Tabita? Ajá. Y dos doctores intervinieron, una que me preguntó y la otra que me describía. Yo hice a mi sobrinita. ¿La doctora primera, doctora? ¿Qué pará? Estábamos preguntándole. Ah, en su sobrinita lo iba haciendo. Ah, correcto, correcto. Ya, 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 ya. ¿Quién más, por favor? Seguimos. Todos tienen hoy día buena nota. Es importante ver cómo van participando y yo me doy cuenta si lo están haciendo o no en ese momento, ¿ah? Doctora, yo también le estaba diciendo al principio que sí le respondía. Solo que mi laptop está en la mesa y yo estaba en el suelo. Y parando para grabar el audio. Ah, ya, ¿cómo te llamas? Está bien. Xiaomi. Julcarim Acevay. Julcarim Acevay. Ya. Ah, pero no le he puesto nada. No, pero sí le estaba diciendo que sí. Si no, que estoy en el piso y la laptop está en la mesa. Ay, no se podía ver. A ver, ¿cómo fue la sensación? ¿Cuál fue lo más difícil? Ah, bueno, cuando estaba de costado, pero cuando la última que usted hizo con Pedrito le dijo que haga, ahí me pesaban las piernas para poder levantarlas. Esa, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y esto que está facilitado con una rodilla dobla. Muy bien. Y le guía, Elmi. Sí, doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo fue la...? ¿Qué fue lo que más le costó realizar? Cuando tenía las dos piernas presionadas. Y ahí me costó un poquito más porque en el anterior sí, como que la pierna, al tenerla una estirada normal así, como que ayuda a impulsar un poquito más. En cambio, cuando ya tienes las dos presionadas, como que ya te hizo un poquito más. A ver, un ratito, un cintito. Voy a hacerlo yo un ratito. Voy a hacerlo yo un ratito. Bueno, que no es tan difícil. Si yo, que soy recontra mayor, lo hago. No es que sea tan difícil. No es tan difícil. No, no, no. No, no, no tanto. Simplemente levanta en los glúteos. A ver, ¿quién se anima a que yo le oriente viéndole en la pantalla? O me pueden mirar a mí, no importa. Espérense, pero... No, pues todavía no, ni que fuera tan rápida. Yo, un ratito. Voy a... Claro, no tengo la idea de... Voy a contarme en mi celular, ¿ya? En mi celular... Para que ustedes puedan ver. Y allí le voy a decir cómo... Este lo voy a bajar. Listo. ¿Cómo hago? Ah, están viendo las notas, ¿no? Pero cómodo para que... ¿Me pueden ver a mí, no, doctora? Sí, se le ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, miren, miren, yo me voy a echar al suelo con mis alumnos. Y que no es nada y nada, no es el alumno. El ejercicio, no sé si me van a ver... Ahí, ahí, se ve, ¿no? No, doctora, está... No, doctora. Ahora sí. A ver, un ratito. No sé por qué todo se ve. A ver. ¿Me pueden ver en este dispositivo? ¿Ustedes en el celular? Hace un ratito sí se le veía, doctora. Ahora ya no se le ve. Aló, ¿ustedes me pueden ver en el celular? Ahorita no, doctora. Sí, no sé por qué, dónde se ha ido la imagen. ¿Qué? Ahí. Se llega al suelo. ¿Me pueden ver mis rodillas dobladas? Sí, a ver. Sí. Ahí, miren, cómo levanto. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? Sí, doctora. Y baja. Sí, doctora. ¿Me han podido ver? Sí, se ha visto. Sí, se ha visto. A ver, hagan ustedes. Yo que tengo mi edad, no puedo hacer el suelo. No puedo hacer el suelo. No puedo hacer el suelo. ¿Cómo es? Ustedes, no hay cualquier artificio. No puedo levantar la piel. A ver. Y ese ejercicio es fundamental. Tanto para ustedes como médicos, para ustedes mismos y también para sus pacientes. Doctora, nadie quiere prender su cámara. Perdón. ¿Cómo, doctorita? Doctora, ¿puedo hacer el ejemplo? Sí, ¿puedes hacer el ejemplo, me dice? Sí, con la cámara. Ya, entonces, voy a, en la computadora grande, para poder, o acá está bien. Ajá, muy bien. ¿Qué hago? Dejo de compartir. A ver. Ya, mira. Pues yo voy a cerrar mi cámara. Sí. Disculpe, doctora, no se le escucha. Muy bien, doctora. Alguien de ustedes va a compartir, ¿no? No sé. ¿Me escuchan? Está muy bien, doctora. Está muy bien. De acá la veo en la cámara de la… Muy bien. A ver, usted está echadita. Correcto. Muy bien. Ahora, levante una piernita. Bien, doctora. Muy bien. Ahora sí, levante y leve su glúteo, su zona glútea. Una, dos, sí. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? Cambie de pierna, por favor. Muy bien, porque así no se cansa. El otro. Muy bien. Muy bien. Doble las dos piernitas, eleve los dos glúteos. Muy bien. Muy bien, doctora. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Están muy débiles cuando los niñitos toblan sus piernitas hacia adentro. Lo que está pasando con sus piernitas es que las caderas están muy débiles. Es Natalie Gerard. Están muy débiles sus piernitas. Entonces, al estar débiles sus piernitas, sus caderas, pueden rotar o hacia adentro o hacia afuera. Entonces, lo correcto es que ustedes mismos le enseñen el ejercicio de fortalecimiento del glúteo. Cuando vean a un niño con parálisis cerebral que mete sus piernitas hacia adentro, también es el mismo ejercicio. Cuando vean a un niñito hiperelástico, también de fortalecimiento. Porque las caderas son las que estabilizan la pelvis, es la que estabiliza la postura de la columna y de los miembros inferiores. Muy bien. Doctora, ¿y en caso se realice ese ejercicio y tengas un pequeño dolor? Bueno, en mi caso, por ejemplo, sentí un pequeño dolor. Ah, muy bien. ¿A dónde? ¿En la cadera? ¿En la cintura? No, era en la parte, o sea, creo que en la columna. Ajá, para ahí se hizo. La columna para empezar en la zona glútea. Ah, quiere decir que vamos a hacer un ejercicio para relajar, de preparación, para los que ya están más grandecitos, preparar cómo va a ser antes de trabajar. Pónganse en cuatro puntos, como cuando el bebé va a gatear. Pónganse en cuatro puntos. ¿Quién me hizo esa buena pregunta? Yo, Fátima, doctora. Fátima, muy bien. Pónganse en cuatro puntos, como cuando el bebito va a gatear. Ya, ya se ha ido. Ya, doctora. Ahora, están extendidas. Yo también me voy a poner, porque si de esa forma puedo guiarles mejor. Están en cuatro puntos, ¿me puede escuchar? Sí, ¿no? En cuatro puntos y bien jorobaditos, bien jorobaditos. Agachen la cabeza y bien jorobados, bien jorobados. Tanto, y vayan retrocediendo hasta sentarse, hasta sentarse hacia atrás sobre sus tobillos. Están bien extendidas su columna. Sienten el impacto suave que está extendiéndose. ¿Van sintiendo? Sí, sí, doctora. El estiramiento de las piernas. Así es, están así en cuatro puntos y van bien jorobaditos, como cuando el gatito está bien así, como jorobado. Y ustedes se van para atrás. Sus brazos no los mueven. Ahí los dejan. Pero se sientan ustedes sobre sus talones. Ahí va. Ahora sí pueden retroceder recién sus brazos y ustedes siguen. Y ahora desde este punto estiren hacia adelante sus brazos. Estiren, estiren sus manos. Estiren, estiren, estiren. Estiren, 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 estiren. Y van a quedar planitas. Se van estirando su bracito. Háganlo poco a poco. Yo porque estoy medio acostumbrada con mis pacientes y con las clases. Tienen el audio apagado, doctora. Ups, sí, creo que se me ha vuelto. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, doctora. ¿Aló? Sí, ahora sí, doctora. Hola. ¿Doctora? ¿Aló? Sí se la escucha, doctora. ¿Aló? ¿Me puede escuchar? Sí, doctora, sí se la escucha. Doctora, escucho. ¿Aló? Sí, doctora, sí se la escucha. Ahora sí se la escucha. ¿Aló? Sí, doctora, se la escucha. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Entonces, lo que quería saber era la importancia de fortalecer o de relajar primero, preparar esos grupos musculares. Miren cómo ustedes están jovencitos, a veces por la postura, que están todo el día en la computadora, van a ir haciendo. Pero estos ejercicios son motivadores, porque este ejercicio, además que les va a ayudar a poner elástica en los músculos de la columna, que son vitales para todo, al fortalecer los glúteos les va a permitir tener una mejor resistencia para la marcha. Y también fortalecer la glútea, que si desde ahora permiten que se vayan hipertrofiando, vayan creciendo, también hay que tener una mejor resistencia para el ejercicio. Y después para el internado, ¿no? Porque el internado hay mucha actividad física, se puede ir a la natación para estarse preparando, pero hay que prepararse con actividad física también para los entrenamientos más fuertes. Entonces, hasta ahí lo que hemos visto en anteversión femoral. Ahora vamos a compartir. Este es la anteversión, este es lo que sucede en la parte ósea. Aquí está el tratamiento, que es la parte física, fortalecimiento, es lo que va a dar resultado. Ahora, quería enseñarles también otro archivo, rapidito. Imágenes. No sé por qué salen imágenes, pero que se me borró la… Acá. Por ejemplo, esta niña tiene una anteversión femoral, a ver. Anteversión femoral. Esta es la postura en sastre. No hagan el intento de sentarse así. Miren, esta niñita también tiene, pero una torsión tibial. Viene de las tibias. Observen acá. Esta es una anteversión femoral muy parecida. Y ella, una torsión tibial. Miren cómo las rodillas se acercan. Las puntas de los pies también. Observen acá. Era lo que les decía, sentados en el borde. Mira, si ustedes se sientan, lo sientan al niño en el borde de la cama de examen o de la silla, marcan la rótula, marcan la rótula, marcan la rótula, marcan el maleolo externo en un círculo redondo y acá marcan el otro maleolo y desde ahí viene una línea de la plomada. Entonces vamos a poder ver cómo en este se nota más prominente, más notorio va a estar el maleolo externo. Miren acá cómo está este dedito, miren este dedito. Y como ustedes decían, hay un miembro inferior que está mucho más hacia adentro o se nota mejor uno más que otro. Acá, por ejemplo, en este acá, ustedes pueden ver los pies. Se mide el ángulo del pie también, solamente, porque puede que la causa sea solo el pie. Es una torsión tibial interna. Pero puede que sea solo el pie. La cadena está bien, la rodilla está bien. Antes de pasar al pie, ¿qué es la torsión tibial interna? Cuando los pies están encarados directamente hacia adelante o hacia adelante, causa los músculos isquiotibiales mediales y del gracil son los que están comprometidos. ¿Cuál es el isquiotibial que tenemos nosotros, isquiotibiales, los que empezamos nosotros a relajar cuando están en flexión las rodillas? Cuando hay deformidades estructurales de la tibia y cuando hay desgarro y ligamiento cruzado anterior. Por eso, lo que debemos hacer es fortalecer. El niño es normal que tenga pie plano hasta los 5 o 7 años de edad. Si está dentro de ese rango de edad, debe de prevenirse que se forme el pie plano. ¿Cómo? Que camine descalzo. Pero es invierno, ¿correcto? ¿Ustedes han visto esa media que tiene en la planta como unos antideslizantes? ¿Han visto? Sí. ¿Han visto? Eso. Con eso debe estar el niño y también se les puede formar todavía el arco del pie porque es fortalecimiento de unos grupos musculares nada más. ¿Ya? Entonces, hay que fortalecerlos como caminando descalzo. Al niño está bien que camine en puntita de pies, que frote una botellita que haga rotar sobre su plantita de sus pies. Pero eso lo hará un día, al día siguiente ya no quiere saber nada, que recoja pelotita. ¿Para qué va a recoger bolitas con los deditos de los pies? Entonces, los va a recoger precisamente para fortalecer sus músculos plantares. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, queridos colegas? Sí. Doctora, ¿y hasta qué edad más o menos se fortalece el arco plantar y ya no se puede utilizar ese tipo de rehabilitación? Miren, les comento. La teoría dice que puede ser hasta los 8, 10, 12 años que se puede mejorar con ejercicios. En mi caso, yo lo hice fortalecer el tobillo y estabilizar ya cuando yo era médico. O sea, yo tenía 26, 27 años. ¿Cómo? Caminando descalza, hasta más tarde, desde el medio de 28. Caminaba descalza, caminaba en puntita, empecé a caminar descalza. Realizar los apoyos correctos. ¿Cómo se realizan los apoyos correctos? Bueno, acá sale bien feo el pie, pero tenés cuenta que ese es el dedo gordo. El dedo gordo. Muy bien. Los apoyos correctos se deben de dar en la base del primer metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano y en la parte medial del talón posterior. Pongan todos, quítense su zapato, están sentados y apoyen así. Primer metatarsiano, quinto metatarsiano y en el talón. Está derechito, no se desvían para adentro ni para afuera su talóncito, su tobillo. ¿Ahí está? Siete. Correcto. Sobre esa postura correcta, se activan unos grupos musculares. Pero nunca ningún grupo muscular solitito se activa, ni cuando hacemos fuerza para el abdominal, también se fortalecen los pectorales, se van fortaleciendo otros grupos musculares. Igual en el pie. Allí donde estamos sentados, estiren sus deditos, estiren sus dedos, sus metatarsos. Estírenlos y apóyenlos bien. Sienten. Allí donde están sentados, apoyen sus pies en punta de pie. ¿Qué sienten? ¿Dónde se contrae más intensamente? ¿Quién me dice? ¿Qué músculo sienten que se está contrayendo? A ver. Empezamos. ¿Qué tenemos que hacer, doctora? ¿Contraer la punta de los pies? La punta de los pies. Vamos. Aquí está el dibujo. Pónganse en punta de pie, sentados en puntita de pie. O sea, me van a apoyar sus metatarsos. ¿Están apoyando sus metatarsos? En punta de pie. Sí. Correcto. ¿Qué sienten? ¿Qué músculos están activados? Los gastronomios, doctora. ¿Los gemelos, doctora? Los gemelos. ¿Qué más? Que, otra vez, vuelvan a su sitio. Los gemelos. Planos, planos, planos. Punta de pie en metatarsos. ¿Qué se activó? Muslos. Cuádriceps, ¿verdad? Otra vez. Agárrense sus cuádriceps. Sus manos. Colóquenla sobre sus muslos. Listos. Todos sentaditos. Planos. Punta de pies apoyando en los metatarsos. ¿Qué se activó? ¿No se pusieron más fuertes sus músculos del cuádriceps? Sí, otra. Correcto. ¿Qué más se activó? ¿No sintieron que se ponían más derechitos? Otra vez. Sientan nada. Sientan en la columna. Pero está bien. Así es para aprender. Listos. Brazos sobre los muslos solamente para que los, para que sientan. Punta de pies. Entonces, la columna se pone más erguida. Se contraen mucho más los cuádriceps, los gastronemios, los gemelos, ¿no? ¿Qué más? Hasta la zona posterior del muslo. ¿Hasta qué más, doctora? Los rectos anteriores del abdomen también siento que se tensan un poco. Sí, muy bien. Muy bien. Así es. Ahora, esos mismos ejercicios parados. ¿Quién me dijo? ¿Quién dio esa respuesta, por favor? ¿Qué, doctora? Sí o mí. Sí o mí, doctora. Sí o mí, ¿no? Sí o mí, Julgarima. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Todos los que participen, todos, por favor, los animo a que participen. Ahora, alguien más, un doctor, póngase de pie, punta de pies ahora. ¿Qué siente? ¿Más fácil o más difícil? El equilibrio, ¿no? Falta el equilibrio un poquito. Y, ¿qué siente? Agárrense de algo, si gustan. ¿Qué siente? ¿Siente? ¿A dónde está la reacción? A ver, ¿qué me dice doctor González? José González. Yo, doctora, lo que siento son a nivel de los gastrocnemios que se ponen duros nada más, la verdad. No siento en el resto de mi cuerpo que se ponga duros. Siento que... Bien. Doctor Pedro Lévano. No. Sí, doctor. Póngase de pie, pero sáquese sus zapatos en punta de pie. Ya. ¿Cuál es la respuesta que su organismo ante la posición de pie? Primero, que siempre que se contraen los gastrocnemios y segundo, tratar de mantener el equilibrio. Muy bien. Muy bien. Doctor Fernando Fredes. Sí, doctora. Igual yo siento que, digamos, se me contraen los gastrocnemios, pero... Y a la par también, como que la tensión a nivel largo del plantar. ¿De ahí no...? Ajá. A ver, otra vez. Ponte normal, postura normal. Punta y pies, no se caigan. Punta y pies, ¿qué otros músculos acompañan para que no se caigan? ¿Qué otros músculos acompañan para que no se sienten los abdominales y también los extensores de espalda? Muy bien. ¿Alguien más que estaba haciendo una pregunta, una doctora? Y corté. ¿Quién fue, por favor? ¿Aló? ¿Aló, doctores? Sí, se lo he escuchado. Ah, ya, correcto. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer y diferenciar y también cuando hay un pie plano, no se den por vencidas. La teoría puede decir algo. ¿Podríamos decir que un músculo estriado, por decir los abdominales, tienen una edad de límite para fortalecerlos, para obtener una respuesta al fortalecimiento? No, no. Si yo quisiera, en una niñita de seis años, le hago ejercicios de fortalecimiento de abdominales, habrá respuesta. En una niña de 15 años, habrá respuesta en ambas rápido, en una de 24 años, también una respuesta rápida, para que se contraigan los abdominales y tenga una buena postura alineada. En una persona de 30, también de 40, también de 50, también de 60, irá demorando, pero se va a conseguir una respuesta, porque ese músculo no está necrosado, es un músculo que está activo, ¿verdad? Por lo tanto, siempre va a haber oportunidad, salvo en los pies que sean pies rígidos. Nunca he visto un pie plano rígido, salvo que haya nacido con una hipotrofia, que es decir, con un músculo muy pequeñito, que los dos músculos que forman el arco plantar. Muy bien, doctor, habiendo terminado esta práctica del día de hoy, queriendo que se queden ustedes con este concepto, los felicito a todos, todos han participado muy bien, y queriendo que se queden con este concepto de la anteversión femoral, porque es muy frecuente la detección y también el tratamiento. Muchas gracias, muchas gracias, y nos estamos viendo el día, en la próxima clase. Ya sería el día lunes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego de la vez. Chao. Gracias. No sé por qué no los puedo ver. Ah, aquí está. Hasta luego. Gracias. Salud. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.